Hola, Claudia, ¿Cómo estás? Buenas noches hoy. Hola, Lupis, buenas noches, buenos días, buenas tardes, según se encuentren, porque nos ven de muchos países, Lupis. Es cierto, totalmente cierto, y además nosotros estamos aquí grabando un poquito más temprano y ustedes nos ven de noche, así que si salió algo durante la tarde y no lo estamos mencionando, pues es por eso, pero muy bien. Oye, ¿Por qué es buenas noches? ¿Pero qué punto? ¿Qué solezote traemos tú y yo? ¿O qué luces otan? Bueno, oye, hoy día de eclipse solar, hay un eclipse solar que se va a ver ahí en Chile, en Argentina, debe ser maravilloso, pues un día especial, ¿No? De fenómenos en el cielo, qué padre. Sí, este, esos fenómenos del cielo están bien, otros fenómenos tan de la atisnada, pero bueno, ¿Qué hacemos, no? Oye, pero aprovechando que todos se quedan en su casa, que no salgan, no salgan a fiestas, no salgan a posadas, no salgan a reuniones, yo he recibido visita aquí, la verdad es que solamente una persona ya era mi hermana el día de ayer, pues de eso se trata, de que no nos veamos, o sea, que no nos juntemos tantos, que no seamos, que esté ventilada las habitaciones, que nos cuidemos mucho, pero bueno. Oye, Clau, a ver, vamos a empezar con algunas aclaraciones que el público nos hizo y con muchísimo gusto, por supuesto que sí, a ver, el primero es, ya saben que tenemos aquí una sección de mi error del día, o sea, mío, que es muy común, que es muy probable, que es, yo creo que es la sección más segura que puede haber cada programa, los errores que yo cometo, en especial, entonces, claro, me equivoqué, por supuesto, con la cifra que di con respecto al dinero que pagó el rey Juan Carlos, los que fueron seiscientos, aún aproximábamos, son como seiscientos mil euros, yo había hecho seiscientos millones de euros, es una barbaridad, imagínate cómo se construye un tren, pero bueno, no, seiscientos mil euros fue lo que pasó, lo que pagó, como de, para estar un poquito a mano con Hacienda y de España, y bueno, corrijo, y ya, muchas gracias por aclararme. Ah, yo también lo repetí, y también, Luis, o sea, los, el error fue de los tres, tú nos contagiaste, Lupita. Oye, y luego, oye, me pinté la boca como Morticia Adams, así como oscura, pero bueno, luego, el otro error, bueno, el otro, lo que hay que aclarar es que hablamos del pleito de dos periodistas conductores de espectáculos, ¿no? Daniel Bisoño y el señor Seriani, y, o sea, y está bien. Bueno, pues resulta que, el, la, nosotros lo, nosotros dijimos que iban a demandar a Daniel Bisoño por haber insultado a este señor en televisión abierta, y entonces la gente me dijo, oye, no, las cosas no son así, lo que pasa es que Daniel se equivocó, lo estoy, estoy consignando lo que el público me hizo favor de decirnos, y claro que, por supuesto, lo aclararon. Lo que pasó fue que en este programa de no like, o chisme no like, dijeron una nota, y entonces dicen, es que Daniel se enojó porque ellos ganaron la nota, bueno, vamos a suponer que así fue, y entonces fue cuando Daniel insulta a este hombre, y este hombre, ya escuché que cosas tan fuertes, también insulta fuertísimo, así que no creo, la verdad, que haya una demanda de por medio, porque se han dado hasta con la cubeta, la verdad, yo creo que el juez va a decir, pues ni a cuál de irle, la verdad, ¿no? En el mismo tono. En el mismo tono, pero ahí está aclarada la cosa, no es que defendamos a uno o a otro, yo creo que cualquier tipo de, o a otro, cualquier tipo de violencia está mal, o sea, responder violencia con violencia, lo único que hace es hacerla crecer, no sé. Yo también lo creo, y luego te voy a decir, sí, sí es bien llevadito bisoño, obviamente, bueno, yo también he sido su víctima, en algún momento de bisoño, y hace mucho, no estoy hablando de últimamente, en la televisión también, se refirió a mí hace muchos años, por lo menos en el 2001, me acuerdo perfecto, pero lo han agarrado de su cochinito a él, entonces, bueno, todo el mundo amenazando con sacar cosas gravísimas de mi sueño, sobre su vida, y que si va a antros gay, y que si no sé qué y no sé cuánto, y le están dando por todos lados y por la cubeta, que si ya lo van a correr, que porque si no estuvo ya se va a ir, a mí se me haría bien difícil que prescindieran, ojo, de bisoño en el programa de Pati Chapoy, todo puede ocurrir, todo puede ocurrir, pero, se me haría bien difícil, porque yo sí te voy a decir algo, eh, ya los que están a cuadro, ya de plano agarras y dices, hijo, ahorita vengo, me voy a hacer un pastel, neta. No, pues es que mira, cada programa tendrá su estilo y demás, pero, pues lo que yo creo, y que cada quien está bien, y que a cada uno le vaya muy bien en su espacio y demás, lo que no creo que esté bien, es que esto se vuelve una guerra, como de ataques unos contra otros, que además el público sea partícipe, y además insulte a los otros, y gocen con tanta destrucción, me parece terrible, a mí me parece terrible. Oye, por cierto, hablando, perdón, hablando de otros programas de espectáculos, vi la entrevista de Mónica Noguera en De Primera Mano, que le hicieron a Giovanni. Pues mira, buena, pero nada, me parece que no había nada tan nuevo. No, no, este, la, la mención, menciona la entrevista como directa, fuerte, bla, 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 que además te voy a decir algo, Lupe, si no es por criticar, y honestamente, tampoco es porque, ay, es que qué envidia, ¿por qué no? Neta, no. Es como la, la nota exclusiva que dieron en ese programa donde surgió todo el problema, de mi sueño y el otro, de que, ay, es que vieron la exclusiva del galán de Marjorie de Sousa, que se llama Vicente, que no sé a qué se dedica, y agarra así y dice, tú también la hueva, güey, o sea, yo no me pelearía por eso. Bueno, yo tampoco me pelearía por una entrevista, punto número uno. Creo que el estilo de Mónica Noguera no es ese precisamente. Mónica Noguera iba con algunas recomendaciones, me explicó, para preguntar. No me pareció, es, es, pienso exactamente igual que tú, Lupe, no abonó más allá, neta, no. De hecho, se veía que Giovanni estaba, pues, bien a gusto, o sea, y, oye, next, la next, y next. O sea, sí, es interesante decir, creo que lo que más me llamó la atención es que dijeran que iban a llamar a declarar a la hermana de Ninel Conde, lo cual está también fuerte, porque, pues, es, eh, la hermana, ¿no? Sí, pero ahí, Lupis, te voy a decir algo, y yo de buena fuente te lo voy a decir, no voy a mencionar mi fuente, pero sí tengo entendido que la familia de Ninel están parados de pestañas con la relación de Ninel, con este nuevo galán. Están muy preocupados de las reacciones que ha tenido Ninel, que no nada más nosotros las hemos, este, criticado, porque no se está yendo por donde debe irse para pelear lo que se supone que es de más interés y prioridad en su vida. O sea, y la familia de Ninel no está con ella en esta relación que está teniendo con este cuate y con, y con, y, 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 y como se ha comportado Ninel últimamente de las cosas que ha hecho. Y la hermana, precisamente la hermana que dicen que está enferma, que ya cuando Ninel le zorrajaba el niño y todo ese rollo, pues ella no podía ni con su alma, es una de las que está totalmente en contra, porque Ninel sí ha cometido ciertas negligencias en relación a su maternidad con Emanuel, independientemente del pleito que tenga con Giovanni. Esto es, viene de antes, y obviamente cuando se empieza a armar la bola de, de nieve, pues ahí se empiezan a agregar muchísimas cosas más que van a salir muy cañonas de, de Ninel, que lo único que puedo decir. Y qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte ese caso. Pero pues bueno, oye, y es, en ese programa me gusta mucho, ¿sabes qué? El trabajo de Addis Tuñón. Sí. Ella ya, Addis Tuñón, siempre me ha gustado su estilo. Tiene muy buen estilo. Me encanta porque le echa muchas ganas la, la, la Addis Tuñón. Sí, la neta. Yo creo que, la critican a veces porque dicen que se somete de pronto a las posturas de, de Gustavo Toro Infante, pero yo te soy honesta, yo no creo que Addis, después de los años que lleva. Sí. Rompiéndose la madre en este medio, y haciendo las cosas bien, pudiera echar por la borda y ponerse, porque es, es una conductora más que está aportando, no es, ni la alumna de Gustavo Toro Infante, ni la, nada de Gustavo, ¿me explico? Entonces yo creo que no, no va por ahí, pero hay gente que, pues sí de pronto le reclama a Addis que veo por Twitter, pero bueno, pues. Sí, a mí me gusta, me gusta su estilo. Oye, y entonces resulta que, ya bueno, ya estas son las aclaraciones, ya quedó claro, ya estamos a mano, no se enojen con nosotros y ya. Pero bueno, aquí nomás comentamos, platicamos, de eso se trata. La otra cosa es que se quejaron mucho de los comerciales. Les voy a explicar una cosa. Nosotros no hicimos ningún ajuste para meter más comerciales al programa. Es histórico en todos los medios que en las épocas de Navidad, en día de 10 de mayo, incrementan los anuncios, pero no somos nosotros. YouTube programa los anuncios y seguramente habrá más anunciantes pidiendo espacios o comprando espacios. Por eso yo creo que se alargan un poco, pero yo creo que pasando ya el 26 de diciembre más o menos se regularizará todo. Pero no hemos hecho nosotros ningún ajuste para aumentar comerciales de ninguna manera. Que me metí a revisar y dije, pues no, yo hace mucho que no toco ahí, ni hemos revisado, o sea, nadie que yo sepa ha aumentado los espacios de comerciales. Así que aguanten, no siquiera que pase el 24, estamos en pandemia, oigan, por Dios. Échenle ganitas también, oigan. Sí, claro. Déjenlos correr y ya. Pero decían, no, 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 no pongan comerciales. Pero aquí está en el chat en vivo, ustedes pueden donar. Ahí en donde escriben en el chat hay un signito de pesos a la derecha y pueden donar si ustedes quieren. Pero bueno. Y buscaremos otras formas, les prometo. Oigan, y entonces fue 12 de diciembre, día de Guadalupe, fue mi santo. Yo me tragué un pastel de chocolate durante el fin de semana. Compartí así como pedacitos, así. Es mi pastel favorito de la pastelería de la casita. Está aquí en, en Alta Vista. Ahí hay otra ahí en las lomas. Fue un pastel estupendo. Entonces, pues yo me atasqué el pastel. Yo voy a haber subido como tres kilos el fin de semana. Entonces. Oye, yo subo rapidísimo y yo nomás le hago. Y ya subí 500 gramos. Pero bueno. Y entonces. Oye, por cierto, Lupis, perdón, perdón. Felicidades, Lupis. No te, a ti ni a muchas Lupitas que conozco en Twitter no las felicité. Pero la verdad, ando con, yo sí estoy organizando una pequeña, muy petite cena de Navidad. Muy diferente a la que hemos vivido en familia. Y este, pero poquititos. Y entonces ando bien pendeja, güey. Ando bien pendeja. Yo creo que todos estamos un poquito igual. Pero bueno, pues fue el día 12 de diciembre y vinieron las mañanitas. Que fue un año verdaderamente diferente para este país. Porque estuvo cerrada la Basílica, que es el lugar de peregrinaje más grande. Yo creo que de toda América Latina. De América tal vez, ¿no? Y bueno, pues muchos peregrinos no pudieron llegar. Hubo una gran convocatoria para que la gente se quedara en su casa y festejar a la Virgen de Guadalupe desde casa. Había cohetes por todos lados. Lo cual lo odio porque los pobres perros se ponen nerviosos. Le fue Cooper no tanto. Pero sí, la verdad es que es un ladrerío y terrible. Pero bueno, pues ahí estaban los cohetes y todo. Entonces, Televisión Azteca presentó sus mañanitas. Televisa presentó sus mañanitas. Creo que imagen también, no estoy segura, perdón. Marco Antonio Solís es una serenata bellísima en la Catedral de Morelia. Que yo no sabía que era una catedral barroca tan bonita. La verdad es que el video muy bonito lo pueden ver en su canal. Con sus hijas, una canción que él canta cada año a la Virgen. También precioso. La verdad es que se me gustó mucho. Pero entonces, de entre las cosas que pasó en... Esa, obvio, fue mi favorita. Pero de las cosas que pasó en Azteca 1, destacó la participación de Alexander Hacha. Que yo leí comentarios, lo criticaron mucho. Pero que, a ver, a ver. Que era una falta de respeto. Otros decían, perdón, pero decían, es que fue una mamada. A ver, yo creo que, a ver, yo creo que lo que hizo Alexander era un buen arreglo. Metió una canción guadalupana, un poquito de música urbana en medio, medio rapeándole a la Virgen. Y yo no creo todavía, no veo, o sea, si nos acercáramos a la yate de la Virgen de Guadalupe, no creo que en letras chiquitas la Virgen haya especificado qué género musical le gustaría escuchar el día de su santo. Yo no creo que tenga... ¿Sabes qué? Son este tipo de prejuicios tan establecidos por generaciones, abuelas, bisabuelas, que las cosas no pueden cambiar y tienen que ser obligatoriamente. Y no... Yo entiendo que nos podemos haber reído de la interpretación de Itati. Bueno, va. Pero no importa. Bueno, si va y lo hace con muchísimas... Lo que yo no creo que estuviera bien sería que alguien se burlara, que expresamente se burlara, que se presentara y que le faltaba el respeto a todos los creyentes. Pero yo no creo que la presentación de... Al contrario, Alexander Hacha es una de las personas más católicas que yo conozco. ¿A quién lo conocí yo? Toda la familia de Manuel, yo los he visto aquí en la iglesia de la Santa Cruz, pero muy seguido, son muy devotos de la Virgen. También, si cantan en rap, en reggaetón, en banda, en mariachi, pues yo no le veo ninguna falta de respeto. No, yo tampoco, no lo escuché, pero sí escuché comentarios, vi lo que tú comentaste, Lupis, estoy totalmente de acuerdo. Imagínate, si ya tenemos a la Itati Cantoral, que no sabemos si había tomado o estaba desafinada o qué rollos, cuando también le cantó a la Virgen de Guadalupe, ¿no? La Guadalupe, la Guadalupe... Digo, no me estoy burlando, güey, pero es así. Es que le hacía Sunday, ¿no? Pero nos puede causar risa, a ver, pero si la gente... Es como si dijéramos que en un festival de Día de las Madres, los niños que no canten bien no pueden cantarle a su mamá. Pues, ¿por qué no? Pues que cante aunque cante mal, o que escríbeme una carta aunque tu letra sea fea, aunque no sepas redactar, o que... No importa, el chiste yo creo que va en la intención, tiene mucho que ver con la intención. Pero a mí me sorprende mucho que la gente, siendo ahora de tolerancia, de aceptación, de vamos, chataqueta, les moleste que una persona vaya y cante como se le dé la gana, porque así le gusta cantar a la Virgen de Guadalupe. Yo no le veo nada de malo, la verdad. Bastante bien y aplaudo. Además, fue buen arreglo el de Alexander Hacha, era un buen arreglo. No, y además, no hay género en el que puedas, o por qué lo tienes que ubicar en un género. Claro. Lo que le puedas decir a alguien, o celebrarlo como, ¿no? Exactamente. Pero bueno, pues esas fueron las mañanitas, lo más destacado de las mañanitas a la Virgen. Después también tuvimos la final de fútbol, que de esa no vamos a hablar, por supuesto no vamos a hablar. Me da igual, no me interesa. No hay nada interesante que hablar ahí. Pero bueno, y dime qué pasó, Clau, con Alberto Ángel El Cuervo. Ah, pues hablando de la pandemia. Ok, hablando ya de la pandemia. Oye, ¿te acuerdas tu visite si lo ubicas, no? Sí, claro. Cuando salió en la OT de, yo no voy a la guerra. Lo ubico perfecto, Alberto Ángel, es una gozarrón. Me hicieron llegar un corrido que hizo a la pandemia. Habla, obviamente, de cómo nos cayó la pandemia y lo que ha cambiado. En resumen, el corrido habla de cómo nos cae la pandemia y todo lo que cambió, y todo lo que nos ha hecho cambiar, que siempre hemos dicho, Luis, una y otra vez en este programa, que ojalá sí modifiquemos ciertas cosas a partir de haber vivido esto de la pandemia. Fíjate que está bueno. Yo hace mucho no sabía del cuervo. Sigue teniendo la misma voz, buena. Pero nunca, 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 nunca va a ser nada mejor del cuervo, que yo no voy a la guerra, yo no voy a la guerra. En el momento crítico, obviamente, ¿no? De lo que estaba pasando en el mundo. Y me quedo con ese cuervo tú. Ok, ok, ok. Con ese cuate que está bonita la canción, está buena, está, te despierta. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Cómo qué dice? ¿Qué dice? Pues mira, habla, lo que te digo, de cómo nos llega, y que al final de cuentas, cómo vamos a empezar a cambiar y a tratar, porque no, no, no se va a ir de nosotros, Lupicely. Así como llegó la influenza estacionaria en la 1 y la 1U, 1B, 1A, 1C, o no sé cómo está eso de la influenza, pues así el COVID son cosas que empiezan a llegar a nuestra vida y con las que tenemos que empezar a lidiar, ¿no? Porque lo de las vacunas, ahora que he estado viendo, Lupis, híjole, creo que todos los que teníamos la esperanza de que ya vendrá la vacuna y ya resolvimos, estamos a mucho tiempo, a mucho tiempo, para resolverlo con lo de la vacuna. Entonces, la pandemia y lo que estamos viviendo con la pandemia se va a alargar muchísimo tiempo. Es por eso menos eso, ¿no? Claro. Ah, bueno, pues entonces hay que, a ver si la encuentro, mándamela para que la escuche. Sí, yo te la mando, Lupis. Bueno, ok. Entonces, ahí está, si alguien la tiene, escuche y nos manda sus comentarios. Y hablando de la pandemia, pues salió otra de estas mujeres. Fíjate que el otro día me acordaba, porque nosotros lo tomamos a broma y nos reímos y demás, pero ¿tú sabes lo grave que ha sido que personajes como Lorena Herrera hayan salido a decirlo de los termómetros? Yo he ido a muchos lugares donde me toman la temperatura y me la toman en la mano y le digo, si me pones el termómetro en la mano va a parecer que estoy muerta porque va a marcar 34 grados y de eso ya morí. La temperatura real es aquí y a mí sí me interesa saber cuál es mi temperatura, porque si estoy enferma, ahorita en este instante voy a dar una prueba y ya. Pero, ah, perdón, es que luego la gente no quiere que le hagan el termómetro. Porque, o sea, nosotros nos reímos, tú, yo, mucha gente del público nos reímos, otros defienden la postura, otros, me acuerdo que en esa época cuando nos burlamos de las declaraciones de Lorena Herrera, hubo quien se enojó y en Twitter me insultaron y me dijeron de cosas, porque Lorena Herrera tiene derecho a decir lo que quiera y pensar como quiera. Pues ella tiene derecho para ella en pensar lo que ella quiera, pero no puedes decirle a la gente que que te pongan un termómetro en la cabeza te va a dar descargas electromagnéticas que te matan las neuronas, porque entonces tenemos gente que no se toma la temperatura y entonces están contagiados sin saberlo y no se hacen la prueba. O sea, yo creo que aunque nosotros lo tomemos a broma, las consecuencias son gravísimas. Y sobre todo Lupis, si son personajes públicos que volvemos al punto. No se dan cuenta de todo lo que influye lo que ellos dicen. Según la popularidad o lo que sea, pero a ver, ¿quién sigue a Lorena Herrera? ¿Quién sigue a Pati Navidad? Aunque sean tres, aunque sean tres personas. Y esas personas, quienes las sigan, a esas personas van a hacerle caso a estos personajes. No importa si tienen 100 años, 50, 25, dos hombres, mujeres, me da igual lo que sea. Si las siguen y les creen, van a seguir lo que ellas dicen. Y eso está mal. Es como si yo te dijera, por no decir que alguien más. Oye, Claudia, mira, he estado seis veces en el quirófano, pero le tengo miedo a un termómetro. Pues, ¿cómo? Me vas a decir, pues, ¿cómo? No digas tonterías, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, ¿quién ha...? Es absurdo. Bueno, pues, pero entonces, ya sabemos que vos sé, pero Pati Navidad y demás, ¿no? Y entonces ahora ya tenemos una nueva personaje que también ya dice que ya, por favor, que, mírenme, María Conchita Alonso, María Conchita Alonso, es que estaba en Las Grandiosas, ¿te acuerdas? Ay, no, Lupis, yo ahorita que la vi, bueno, casi me voy, de espaldas para no decir de nalgas, qué impresión que una mujer, no me llama la atención de María Conchita Alonso, porque en los últimos años de su vida ha intervenido en muchas cosas muy pendejas y ha hecho declaraciones muy pendejas, pero en plena pandemia sale a decir que tiene COVID porque se planta, oigan, véanme cómo estoy, en perfectas condiciones si tengo COVID, y yo les voy a decir que no se muere la gente de COVID, por Dios, que no ve las cifras y lo que está pasando alrededor, el hecho de que ella, sus síntomas sean relativamente poco notorios, fuertes, claro, fuertes, sí, o fuertes, eso no quiere decir que no voltea a ver que Joshua murió, cuántos cantantes no han muerto, ya no digas tú, si no conoce otro mundo. Oye, ¿sabes, Claudia, sabes, Claudia, que Toño Mauri, que está enfermo desde marzo, ya esta semana, o en estos días, le hacen el trasplante de pulmón? Entonces, ¿no puedes seguir con estas mujeres o estos hombres o quien sea diciendo que esto no existe, que esto no es peligroso, que esto no, o sea, ¿esta persona lleva nueve meses metido en un hospital? Y te digo, si ella no conoce otro mundo, si ella no conoce otro mundo, el artístico está enlutado por los que se han muerto de COVID. Es una cantidad impresionante de los que podríamos mencionarle a María Conchita Alonso, y me parece increíble que ella salga a de una manera muy, pues, me vale madres, ¿no? Sí tengo COVID, pero a mí me parece lo estoy pasando y no se preocupen porque no se muere la gente de COVID y ella también tiene la teoría de la conspiración porque deja tú que salga y diga, oigan, espérese tantito, miren, como Ana María Alvarado, Ana María Alvarado le dio COVID y estuvo en el hospital, me explico, o sea, sí sabes que puede llegar. ¿Cuál es la teoría? ¿Cuál es la? Sí, a ver, escuché algo de la teoría que tiene María Conchita Alonso, te juro, me suena a las caricaturas de Bullwinkle de Boris Malosnov, entonces, lo que pasa es que el nuevo orden no quiere que seamos felices, yo no, solo me pregunto, ¿por? ¿por qué habría alguien que quisiera que no fueras feliz? O sea, no, fíjate, voy a meter un virus porque no quiero que sean felices, ¿no? ¿Qué era el mismo? Tan el eco loco, ¿te acuerdas el eco loco de Odisea Burbujas? O sea, así me suena, fíjate, a cascarrabias de las orquídeas susurrantes. Ganas de matar a María Conchita, yo te digo que ya la he escuchado con otras declaraciones, que al final de cuentas a la única que le hacen daño por las pendejadas que dice, pues es a ella, pero cuando se trata de una enfermedad, cuando se trata del tema de la pandemia, cuando se trata que ella misma está diciendo que tiene pero que no está pasando nada, hay gente asintomática, hay gente asintomática que no le pasa absolutamente nada pero que tiene el COVID, ¿qué rollo con esta risa loca? ya sabemos, tienen sus teorías muy ganas de verba, de verba loca. A ver, dime, ¿ellas estaban las grandiosas? ¿te acuerdas? No me acuerdo. Yo no me acuerdo, pero sí estaba, ¿te acuerdas que corrían rumores de que se enojaban porque las otras, porque llegaba en mal estado y que no... Le gusta mucho, mira, María Conchita Alonso tiene dos de las declaraciones que yo te platico y te comento que no le vamos a tomar mucho tiempo a María Conchita Alonso, por cierto, en este programa porque no se lo merece la vieja, pero de los dos problemas graves que tiene María Conchita, dos graves en su vida es el alcohol, el alcohol a todo lo que da María Conchita no para en todo el día. ¿Y eso es malo? ¿Y eso está mal? No, todo el día... Es broma, es broma, es broma. Todo el día, óyeme. Yo creo que María Conchita dice, hombre, copa, hombre, copa, hombre, ok, va. Bueno, lo de los hombres ya es muy su asuntillo, ¿verdad? Yo de María Conchita Alonso me acuerdo nada más de dos canciones que fueron muy buenas, que era Acaríciame y la otra era Fue una noche, de rapas una noche loca, era una muy buena rola, pero bueno. Total que ahí está María Conchita, por favor, no la... Miren, créanlo o no, que exista o no, que sea o no, pero cuídense, por favor, usen cubrebocas y no salgan y lávense las manos y no se toquen los ojos, en fin. Deberíamos de hacer una lista negra lupis de los que andan con el rollo de la conspiración y diciendo pendejadas en todos lados, una lista negra. Uy, no, pues mira, si vamos a hacer una lista de los que dicen pendejadas, me van a poner a mí en primer lugar y ya después con otros 502. Estoy hablando del COVID, Lupita. Ah, ok, del COVID, yo dije ya, habla, arroba, me di una vez. Ya te sentí aludida. Me sentí aludida, dije, bueno, pues está bien, Clau, si quieres empezamos por mí, pero bueno, oye, pues total que así, María Conchita Lóz, por favor, ignoren ya sus declaraciones. Y pasando a otras declaraciones, habíamos hablado de este Instagram que hizo Paola, Paola o Paula, Ana Paula o Ana Paula o Paula, como le dicen. O Paula, la nieta de Talina Fernández que Talina salió a decir, no, pues yo la quiero mucho pero sale de fiesta, le da COVID y yo no la puedo tener y entonces luego salió en un despliegue de madurez, salió el pirru a decir que todavía ha sido una broma y que él es muy simpático y es un hombre muy interesante. Y entonces, luego entrevistan, vi una entrevista en Facebook de Berenice Zárate que es una reportera a quien yo quiero mucho y que es muy buena y muy aguerrida y está en todas y entonces veo la entrevista de Beren en donde dice que dice Ana Paula o Paula que todo era una broma, es que no se tome la vida tan en serio, todo era, de veras, que nomás estaba jugando y, o sea, esas son estupideces. O sea, yo creo que es como si ahorita saliera Frida Sofía, claro, valiendo la comparación porque el escándalo de Frida ha sido considerablemente más grande, pero es como si saliera a decir ahorita la verdad, todo era broma, todo era broma. De todo lo que ha dicho, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, pues aquí pasa lo mismo. No, hombre, ese video que yo hice era broma, o sea, de veras, de veras era broma, yo creo que no era broma. O no se notó la broma, no se notó que fuera broma. No, fíjate que, no sé si viste la entrevista de Talina en imagen. A ver, no, dime, cuéntame. A ver, ya me había dicho a Talina, a ver, está el rum rum y está aquí el tsunami por acá y no nos podemos hacer pendejos. Tú de alguna manera tienes que decir algo porque todos los días vienes y se habla en todos los programas de lo de tu nieta y pues tienes que decir algo, lo que sea. Talina, obviamente, al principio cuidándose, dijo que a ella los problemas de familia pues los resolví en familia. Pero, al final de cuentas, y yo, y ahí yo, yo, Joana fue la que, ay, picó bien. Porque, obviamente, sí, no, los problemas de familia pues en familia y el otro como diciendo no es que no pase nada pero se va, este asunto se va a resolver en familia por decirlo de alguna manera. Joana insiste y obviamente salta la abuela enojada que es Talina y que es la realidad de Talina. Talina, obviamente, aclara porque para ella era importante aclarar que cuando hace ese video Paula está en casa de su hermana María. O sea, el rollito de es que le ando de home y que alguien me adopte y que está dándole lata también a la hermana María que bastante trabajo le ha costado lidiar a ella con sus problemas, independizarse y ya de alguna manera como ubicarse y establecerse. Y ahora tiene a la hermana que no creo que María sea la indicada para lidiar con los problemas que tiene Paula. ¿Por qué? Porque si Pirro se quiere hacer loco en que Paula sí le echa a la bebedera que es real, ha puesto en riesgo a su abuela, cosa que me parece totalmente injusta, porque sale, va y viene y no nada más sale, va y viene. Le metía grupitos de amigos en casa de Talina. Oh, pues mal, mal. Cuando su abuela corre todo el riesgo del mundo. Entonces, aquí yo creo que por más que Talina no quisiera hablar del problema, sabe perfectamente bien que está lidiando con una nieta que no nada más es la adolescencia o estar saliendo de... No, de alguna comisión. No. El que le tiene que poner orden a su hija, ya lo dijimos, es el Pirro. Esta niña, no puedo decir que se aviente otras cositas más allá de lo que es el drinking, pero a mí me late que sí. Está absolutamente perdida y de hecho es una niña que toma o pierde tanto los papeles cuando toma que ya la quieren mandar a rehabilitar. la invitación. Talina, obviamente, en esa entrevista de la que te estoy comentando, Lupis, no aborda más allá de los problemas de su nieta que también se empezaron a desaparecer cosas de casa de Talina. que esto o sea, hay fantasmas. Yo creo, yo creo que hay fantasmas. Entonces, yo creo que Talina no quiso entrar mucho en ese rollo, pero sí cerró con algo en lo cual ya lo habíamos hablado antes y estoy de acuerdo. Talina dijo, yo no soy psiquiatra, no soy psicóloga, no soy enfermera, no soy, o sea, como diciendo, yo no soy la indicada para sacar del problema que tiene mi nieta que no lo especificó pero que sabe que no nada más es de me estoy portando mal y ahora para llamar la atención hice un video. No. Es justo el momento, el alarma que debe haber para un papá para decir ahorita te rescato. No me espero a ver que los, el avance tuyo sea infinitamente más grave porque son infinitamente más graves las cosas que puede pasar Paula en esta situación de libertinaje en el que vive y en el que quiere vivir en la casa de su abuela cuando en la casa de la abuela tiene que haber reglas y tiene que haber una cierta consideración y un respeto. Por eso Ana Bárbara, por eso Ana Bárbara en ese mensaje de, con uno de sus hijos, creo que fue José, fue Emilio, ¿no? El hermano de Paula en el que aquí se lavan los trastes, ¿sí? ¿sí me explico? Se coopera, se respeta, ¿sí? Sí, mi reina. Y con Paula, ¿qué va a ser? Una mujer que tiene tantos hijos como Ana Bárbara para controlar a una niñita que está completamente... Sí, me parece que... Sí, 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 en eso tienes toda la razón, a Ana Bárbara no le corresponde, es inmadurez de parte del papá del pirro, pero sí me parece absurdo que salga a decir que todo era una broma, como dije al principio, es como... Es una estupidez, o sea, yo creo que nadie anda... A ver, es como viste las declaraciones de este que va a ser candidato para el gobierno de Nuevo León, si me... A lo mejor me estoy equivocando, o sea, apellida Samuel algo, no sé si se acuerdan ustedes. Bueno, se llama Samuel, se llama Samuel en donde dice que su papá lo torturaba mucho porque lo obligaba a irse a jugar gol 18 años a las... O sea, por Dios, de veras, yo pensé, te juro que yo pensé que era un tiktokero que estaba haciendo una broma muy chistosa y hasta me reí, después me dijeron, no, es cierto, es un candidato, bueno, no puede ser alguien tan imbécil de que esto sea cierto, pues tampoco puede ser que Ana Paula salga a decir que... Que además, ni siquiera tenía tono... Digo, lo del candidato suena más a broma que lo de esta niñita, no me vengas a decir que era una broma porque te jalaron las orejas, mejor, este, haz conciencia y acércate a alguien que te ayude, no sé, no sé, me parece un problema triste. Y que Pirro, que también salió a decir que no, que no había problema, que era... Que Pirro también, este, de alguna manera, solape que su hijita haga, entre comillas, ese tipo de bromas. No, pero yo no creo que Pirro, yo no creo que Pirro sea una persona que tome con seriedad la vida, la verdad, tampoco lo creo. O sea, no es que se va a hacer todo. Pero el mismo hay que ver los videos que él hace, para que entiendas por qué se va a tolerar todo. De la rasurada y de los likes. Sí, por eso, o sea, si ves los videos que él hace, si ves los videos que él hace, ¿por qué no va a permitir que su hija haga a los otros? Sí, ¿verdad? Es pedirle mucho. Claro, claro. Son súper, fíjate que a ver si no se los roba Platanito porque son súper simpáticos, no se puede me haga reír más. Verdaderamente, ¿sabes qué parecen? Los escritores de Cepillín verdaderamente son muy graciosos. Yo no puedo dejar pasar un día sin mencionarlo, pero... Ay, me parece... Por favor. Me parece muy bueno, la verdad, muy buenos chistes. ¿Qué hubieran dado los polivoces por tenerlos en sus filas? Oye, y entonces, de ahí pasamos, ya acabamos con este tema y demás. Y luego, pasó el fin de semana, yo vi en el periódico, creo que fue el sábado, que le habían ido a querer prender el hotel en Tulum a Roberto Palazuelos y que le habían querido ahí encender con un cerillito una de las cabañas y que los detuvieron y que, a mi parecer, creo que... Creo que se hizo mucho más grande de lo que era, pero... No sé, ¿tú lo viste? Mira, yo vi el video y sí, sí se corrió riesgo porque, de acuerdo a cómo están fabricadas estas cabañas. Ah, ok, ok. Se pueden incendiar, pero en cinco patadas. También, en el video, se puede ver o escuchar que había niños, que eso también es grave. Ah, no, pues está peligrosísimo. No han detectado quiénes son, sí los tienen en imagen, sí los tienen en imagen. Parece que fueron al restaurante y ya, más o menos, los tienen ubicados con el voucher que pagaron de la comunidad y lo que sea, pero hay que rízarme, bueno, digo, sí, muy grave esto que le pase a Palazuelos, el gran empresario, y en el que va a realidad. Pero me da mucha risa porque, aparte de empresario, ya ves que Palazuelos es abogado, ¿no? Además, entonces lo están llevando para que él responda a determinadas cosas con respecto a los posibles delincuentes que incendiar o trataron de incendiar porque lo apagaron, lo lograron apagar con tierrita y con todo, pero así con arenita y todo el rollo, ¿no? Ay, pero me ha dado una, es que Palazuelos es de veras simpático. Yo lo quiero tener un día aquí en el programa, de veras, neta, me parece... Quítalo, a ver si pega y viene. A ver si quiere, luego de todas las cosas que yo he dicho de él, pero bueno. Pero sí me encantaría tener a Palazuelos, oye, ay, porque es así, él sí es mi rey, él sí es mi rey, él sí es mi rey. Bueno, y entonces aparte de ser un gran empresario, pues obviamente es un abogado, y entonces agarra y le preguntan algo y dice, esto no lo puedo decir porque como yo soy abogado, tengo que esperar a que se haga una investigación y según la investigación y los datos que se proporcionen seguir la línea de investigación y bla, y hacer su choro y todo lo que sea, pero que no se haga, porque muy abogado y todo lo que sea, pero también se lo agarraron en el otro programa, estaba emputadísimo, y agarra y dice, este cabrón cuando lo agarre le voy a romper su puta madre. Y yo, señor abogado. Perdió todos los estribos, perdió todo. Oye, pero con justa razón, oye, la verdad, ¿no? O sea, ¿qué de hecho tiene la gente? Le puedes caer bien o mal, pero ¿por qué van y destruyen? Quéjate, pero no destruyas. No, pero además se va a decir algo, si la venganza era contra él, ¿por qué hacer algo que puede perjudicar a terceros que no tienen nada que ver con, con, con los problemas o, o roces que tengan con, con palazuelos? Sí, pero hay gente bien inconsciente, la verdad, muy, muy cabrón. Oye, antes de que. Vamos a esperar a la línea de investigación. La línea de investigación. Vamos a, a, te voy a decir algo que antes de continuar, fíjate que nos escribió Roiner Orozco ahí en Instagram y nos dijo que le gustó mucho un programa que hicimos hace tiempo que hablábamos de las telenovelas fracasadas en la historia de las telenovelas que hemos visto nosotros, que deberíamos hacer uno más. Fíjate que deberíamos volver a hacer ese tipo de programas, ¿no? Hace mucho que no hacemos temáticos, nos dice. Hace mucho que no hacemos temáticos, que nos propongan aquí programa, algún programa temático y si no hacemos este de las novelas, pero es que también acuérdense que las novelas como que dejaron de producirse, bueno, sí se producían, pero hubo una ahí de dos años un poquito lentón y demás, ¿no? Azteca dejó de hacer novelas, Imagen hizo dos, creo, y ya no hizo más y pues apenas ahí se va reactivando la cosa, pero bueno. Creo que para ir adelantando en la lista, Lupis, el fracaso rotundo mayor que no se esperaba que fuera es el que en donde protagoniza este la chica del pelo suelto, este, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Gloria Trevi. Ah, el de... Que no se quería besar. Y todo el mundo estaba esperando a que se diera el beso. No, 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 por favor. Quiero ser libre. Ya no me acuerdo cómo se llamaba la novela, pero sí, sí. Ay, no me acuerdo. Libre para... Era, creo que de don Emilio La Rosa, ¿no? ¿Libre para amar? Ándale, algo así, pues sí, porque la canción era de un taxi así, pero sí, sí. Sí, claro, que ya no quería dar eso. No sé que ya ves a tomar y no, está cabrón. Así no se puede. Es absurdo, ¿no? Yo no entiendo para qué se rentan, pero bueno. Oye, y fíjate que vi, antes de que continuemos, les insisto, vi una serie española que se llama El Desastre que Dejamos Atrás. The Mest We Left. Está en inglés, pero en Netflix, pero como es española, en realidad es El Desastre que Dejamos Atrás. Tiene que ver con una mujer que es maestra rural en España. Ella tiene pesadillas con su madre que ha muerto y se le aparece la mamá la verdad es que la voy a volver a empezar a ver porque hay que ponerle mucha atención y yo la empecé a ver el viernes y me distraje, pero sí tiene que ver con esto de, es una mujer que tiene este problema, no problema, sino ella tiene una pareja y su mamá, tiene pesadillas con la madre que ha muerto y después tiene alucinaciones con la madre que ha muerto. la mamá se le aparece y le dice ¿cómo dices que estoy muerta? No es cierto, pero véanla porque la voy a, la voy a, y la platicamos a ver si yo la estoy entendiendo bien, pero la voy a empezar de nuevo ahora este lunes, pero me parece que está interesante, es un tema distinto y luego vi otra este fin de semana Lupis, neta, les juro, de veras, agarré y dije ahora sí me voy a poner a ver series, es más, voy a elegir de Netflix y de Amazon así al, a ojo de buen cubero para, para yo dar mis recomendaciones porque me da pena con Lupis y con Luis que siempre dan recomendaciones y yo con cara de pendeja y este, y todo el rollo, no lo vas a creer, no me pude meter a nada, algo le pasó a mi computadora, no me pude meter a nada, nunca, entonces necesito que alguien venga y me explica, me explique qué pasó para que no me pueda meter ni a Netflix, ni a Amazon, ni a, a nada, no pude ver nada, solo tele, mis gordos, fíjate qué barbaridad, pues ya esa de gordos voy a estar en cualquier momento me vas a ver ahí si sigo comiendo este diciembre de esta manera, hoy voy a tomar pura agua ya, no tienes ni idea de lo que estás diciendo, ya sé, ya sé, son personas de 350 kilos, sí, qué barbaridad, qué fuerte, y el más gordo del mundo, Lupis, estaba o está en Guadalajara de 600, o sea, no manches, 600 kilos, qué barbaridad, güey, no manches, y es una barbaridad, oye, pero bueno, entonces, estaba también nuestra recomendación de un documental que se llama Habitación 2806, que tiene que ver con este caso que fue famosísimo de este financiero que era presidente del Fondo Monetario, creo que era del Fondo Monetario Internacional, Strauss-Kahn, que era un francés que iba a ser presidente de Francia, perdón si me equivoco con el nombre, ya saben que yo siempre tengo un error, pero muy interesante porque claro que está acusado del acoso y de violación de una camarera en un hotel de Nueva York, pero otros dicen, no, le atendieron una trampa porque era un hombre sumamente poderoso, yo en el fondo, en el fondo mi teoría es que efectivamente era un pervertido acosador y alguien aprovechó eso para acusarlo y lo cacharon y pues se le cayó toda la carrera y demás, pero veanlo porque está interesante, es un caso que fue muy importante, muy sonado, es más, la serie de The Law and Order hicieron un capítulo especial con respecto a este caso que fue sonadísimo en Nueva York y el Netflix por último, esta serie no es nueva, esta serie ya tiene muchos años, o sea, debe tener dos años más o menos, se llama Merlí, que es catalana, que es muy buena, que es un profesor de filosofía que trata con adolescentes, por supuesto que a algunos les podrá parecer que no es lo suficientemente sangrienta, intensa, morbosa, pero está bonita, se trata de un filósofo por capítulo, pero no de una manera intensa y profunda, sino en relación a la vida diaria y la relación del maestro con los alumnos, muy bonita serie, muy linda serie, pero bueno, oye, Clau, esos eran ya, perdón, perdón, pero para que los que necesiten, oye, porque además ya estamos entrando en momento de sentarnos a ver series, pues ya vienen las vacaciones, pero si hemos estado de vacaciones todo el año, no, pero estas ya son fiestas decembrinas, no, 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 hemos estado, para mí han sido, hemos estado trabajando todos online o no online, pero no, en realidad, en realidad las vacaciones empiezan a partir de que empiece la Navidad, esa es la verdad, ok, bueno, sí, oye, y entonces, este es un pleito, fíjate que yo, yo de las, estas dos personas que vamos a mencionar, solamente conozco a Sabine, y Sabine me cae muy bien, tiene sus cositas, pero ella las reconoce, ella ha reconocido cómo se ha equivocado Sabine Musié con su expareja, y ha dicho, pues sí, soy una tonta, pero la verdad me parece una persona que equivocada o no, ha sido bien honesta con todos sus errores y todas las cosas que hace, y entonces ahí tiene unos dimes y diretes con Pati Navidad, ¿cómo es? Así es, pues sorprendió Pati Navidad, yo no la veo porque ya ves que me tiene bloqueada, pero Susana, amiga nuestra y del programa y de Twitter, Susana Sejura, me hizo el favor de mandarme la captura para ver lo que había escrito Pati Navidad a Sabine Musié. y entonces le dice que no importa que qué bueno que le quitó a Leonardo de encima, porque no sé, o sea, un cuate que se llamaba Leonardo que anduvo con Pati y con el cual Sabine Musié, según dijo, nada más tuvo una relación de, como digamos, muy, no, no relación sexual, ni de salir, ni de salir, ni de nada, virtual, me explico, y entonces, bueno, pero Pati Navidad, bueno, hazte de cuenta que le hubiera quitado, Pati, la verdad, si tú estás diciendo que qué bueno que te quitó a Leonardo, la verdad, no sabía, ni me acuerdo de Leonardo, sí me acuerdo de un pleito que hubo, porque además, a mí no me llama la atención que se quiten los novios, las artistas, porque uno de Sabine Musié, él creo, creo, o si no me equivoco y le entro a la lista contigo, ya empezamos, pero el papá de los hijos de Sabine Musié anduvo con Sherlyn. Ah, ok, no sabía, o ya se me había olvidado. Anduvo con Sherlyn, entonces, no nos hagamos de la boca chiquita, señoras, señoritas, actrices, y actores y de todo lo que pueda ser, de que no le andamos rayando los cuadernos a otra compañerita, porque hay muchas, imagínate, si entre Silvia y su mamá, Silvia Pascal y Silvia Pinar, se pelearon un cabrón, imagínate, estoy hablando ya en familia, porque no va a ocurrir que de pronto, ahora Sabine, ni siquiera sabía que era el galán de Pati Navidad, y si Pati Navidad está alegando y argumentando que qué bueno que me lo quitaste de encima, ya sabes, el clásico que te lo mando con papel celofán y moñote para que te lo... Entonces, ¿de dónde viene tanto enojo de Pati Navidad? Pero como ya se le quitó un poquito el rollo de la teoría de la conspiración, porque ya no sabe ni para dónde jalar, pues esto es padre. Involucra una amiga. ¿Tú crees que ya se le quitó lo de la teoría de la conspiración? Yo creo no. No, está descansando porque... No, está descansando la Pati porque también no quieras que le andan soplando todas las ideas tan seguido. Entonces, de pronto tiene que decir tengo que estar en el ojo del huracán. Ah, pues ahorita me chingo a Sabine Musier que estuvo hablando virtualmente con mi galán pero que me lo quitó y yo se lo voy a volver a dar. Eso ya es de la prehistoria, yo me acuerdo de ese pleito pero bueno, hace 500 años vuelvo a lo mismo, no está vieja, podrida. Podrida. Oye, a mí sí me sigue preocupando lo de la teoría de la conspiración de Pati Navidad y todos los demás porque a mí sí me preocupa que los hombres más poderosos del mundo que controlan el mundo quieran ser los más poderosos y controlar el mundo. Y hacernos infelices a todos. Y además, claro, ellos ya controlan el mundo pero serían más felices si nosotros no fuéramos felices. Su objetivo no es ser ricos. Ese es el punto, ese es el argumento, imagínate, está bien cabrón. Y luego lo de las neuronas con el pinche termómetro. Con el termómetro. Oigan, déjense tomar la temperatura por favor aquí en la frente. Es un infeliz termómetro, no les va a pasar nada. Nada, Y además, entérate, su temperatura, Lupita. De a gratis, oye. Usen, salgan a donde tengan que salir con mucho cuidado, pero usen cubrebocas, usen mucho, o sea, no dejen de usar el cubrebocas, usen lentes, no se toquen los ojos y cuídense mucho. Yo entiendo que la gente tiene que comer, tienen que salir, pero guarden distancia, usen cubrebocas y cuídense, lávense las manos. Tengan mucho cuidado. Sí, y además, fíjate ahora que todo, bueno, yo, por ejemplo, con los regalos de Navidad, pues todo lo estás comprando en línea que te llega a tu casa, que eso también es. Yo ni compro regalos, así que mejor. Bueno, que en mi familia de los poquitos que nos vamos a regalar, ahí les voy a tener una sorpresa para mi regalo de Navidad. Uy, se van a, bueno, no sé si les interese que yo recibe ese regalo, pero a mí sí me interesa, porque se acaba, pero se los voy a enseñar cuando Santa Claus tenga mi casa. Me parece muy bien. Pues nos vemos, oye, nos veremos aquí el próximo jueves, a mí me verán ya con un año más de edad, que no se me va a gustar. Sí, Lupis, mañana, mañana, es cumpleaños de Lupis. Ya no voy a comer pastel. Mañana ya no voy a comer pastel porque ya me lo comí el fin de semana. Qué bueno que tengas un año porque ya me vas alcanzando, porque una cosa sí te voy a decir, yo este año no cumplí porque este año no va. Claro, ah, bueno, yo para mí tampoco, miren, aquí está mi gel. Tienes razón, fíjate, más va a ser. tú sí cumple, Lupis, para que me, no seas gacha, para que me, más o menos emparejemos, está muy cabrón. Pero bueno, ya, ya mañana, el jueves nos vemos entonces aquí para platicar, por favor, no dejen de señalarnos mis errores que son seguramente muchos y muy seguidos y muy puntuales. Coméntenos, suscríbanse al canal, si quieren hacer alguna donación es bienvenida y bueno, y seguimos platicando aquí, Clau, muchísimas gracias, síganos en redes sociales, Claudia. La del Casa en Twitter. Ok, yo estoy Lupita Martínez A en Twitter, en Instagram, ahí está, de historia en historia en Instagram y también estamos en Twitter, en Instagram, yo también tengo mi Facebook y gracias, muchísimas gracias, producción. Y déjenos los temáticos porque a lo mejor puede haber uno más chingón, ¿no? Ponga, ándale, ponga su sugerencia de programas temáticos, por favor, si nos hacen el favor para hacer algo, pero bueno, muchísimas gracias. tiene que ver con las notas que hemos dado últimamente, ahí sería buenísimo. Así es, aquí nos vemos entonces el jueves, muchísimas gracias a todos y síganos, por favor, compártanos, regálenos sus likes, saludos a Licea, Pancha, a todos, por favor, por ahí, a Daniel, a todos por allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!